¡Albertito! ¡Albertito! ¿Oyenta? Oye, ya no fieres. ¿Qué chucha quieres? Eh, fíjate otros panes con queso, pe. ¿Qué panes con queso? Ni qué panes con queso. Concha de tu madre. Estoy preso por tu culpa. ¿Por qué carajo no me indultaste? Puta, hermanito. Tú sabes que yo sí quería, pero la nadín de mierda no me dejaba. Puta, que tú resultaste más saco largo que la puta madre. No me soltaste y encima que soy inocente. Uy, hablando de eso, ¿no me podrías enseñar a decir soy inocente de esa forma tan icónica? Es para mi audiencia de la semana que viene. Ah, bueno, bueno, bueno. Me alegra que reconozcas el talento para que veas que soy bueno. Bueno, bueno, tampoco te la creas mucho, que igual nadie te creyó, ¿eh? Pero igual, ¡soy inocente! Sí, sí, hermano. Yo también. Y por eso estamos los dos acá. Ya, déjame tranquilo que estaba por hacerme una pajita. Uy, a mí nadie no me deja hacerme la paja. Ah, pero acá nadie se entera. Es más, le das un sencillo a los de limpe y te la corren ellos. ¡No jodas! ¡Puta! Eso quizás pueda convertirse en unas placenteras vacaciones. Oye, ¿y si consigues que te traigan algo de esos tres millones que te choreaste? Yo consigo unas amiguitas a uno, ¿eh? ¡Ay! Ya puede ser, ¿eh? ¿Y cuánto marcan? ¡Ah, pendejo! ¡Sí te robaste la plata! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! ¡Sí yo también! ¡Soy inocente! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.